esta es nuestra primera sesión de la inducción a la fraternidad seglar agustino recoleta una palabrita para hablar de lo que es la inducción la vez pasada hace 15 días tenía un contexto donde hay que ubicar una fraternidad seglar ahora voy a proponer cuatro grandes temas que tienen que ver con lo que es una nuestra fraternidad seglar desde dentro del corazón qué es lo que aspiramos qué es lo que proponemos qué es lo que vivimos y este primer tema se titula peregrinos hacia la fraternidad perdón y el primer tema es itinerarios en la vida cristiana y pongo itinerarios en plural porque en realidad son muchos itinerarios no los voy a comentar solamente voy a hacer alusión a ellos por ejemplo el evangelio de san marcos es un itinerario de vida de fe de vida cristiana para conocer reconocer a cristo como el hijo de dios un pasaje mucho más sencillo los discípulos de maús es también un una propuesta de de disipulado de cómo se llega realmente a ser un discípulo con el corazón enardecido y después en cada familia vamos a tener unos cuantos itinerarios que desembocan en un proyecto de formación para las fraternidades en este caso itinerarios en la vida cristiana es el tema que nos ocupa hoy y vamos a a partir de de una realidad en realidad es jesucristo el señor quien nos nos convoca es el señor jesús quien nos llama aquí no estamos porque convocó fray sergio porque me convocaron en mi fraternidad o esto lo otro estamos aquí porque en algún momento hemos creído en el señor jesús tenemos fe en él y leo este texto que es clave para lo que estamos viviendo del evangelio de san juan dice los discípulos le oyeron decir a juan este es el cordero de dios y siguieron a jesús jesús se dio media vuelta y viendo que lo seguían les preguntó qué buscan ellos contestaron maestro dónde vives él le respondió vengan y vean se fueron con él vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él este es el texto vocacional por excelencia la gente que le pregunta jesús dónde vive y esa respuesta sobre todo más significativa que buscan así comienza todo discipulado y cada vez que alguien de alguna manera pregunta dónde vives se inicia un proceso un itinerario o mejor cuando jesús a su modo te pregunta qué buscas y aquí yo les diría amigos amigas qué buscas qué buscas si no hay preguntas si no hay búsquedas no hay respuesta y no sabemos hacia dónde vamos entonces este texto tendríamos que guardarlo como punto de partida en nuestro corazón que estoy buscando porque he llegado a estas sesiones porque me han anotado en un grupo porque me he sentido invitado a vivir una realidad que buscas pongo itinerarios en la vida cristiana el discipulado es un itinerario que dura toda la vida y si ponemos un punto de partida podría decir de alguna manera es nuestro bautismo somos hijos de dios en la iglesia ese será el primer tema de la regla de vida que más adelante pues tendrán que estudiar pero en realidad es cuando la persona desea y decide hacerse responsable de su propia vida de dios es decir esos discípulos de juan que siguen al cordero de dios hoy esos discípulos somos los que estamos aquí escuchando los que escucharán después de esta grabación los que quieren hacerse responsable de su propia vida de fe la mayoría hemos heredado una vida de fe decisiva muchas veces en nuestra vida pero hace falta que en algún momento tomemos una decisión ya más responsable más consciente no puedo vivir de mi fe de niño o de niña aunque era una vida de piedad muy significativa necesito profundizar esa fe y vivirla como adulto ese es el punto de partida y la meta la podíamos definir de esta manera la perfección en la caridad la perfección en el amor o la santidad o una visión de dios o encuentro amoroso con nuestro padre dios al final de la vida ¿qué es un itinerario? un itinerario yo creo que todos tenemos más o menos en nuestra mente en nuestro contexto lo que puede significar palabras que a todos nos dicen algo un itinerario es un viaje es un camino es una ruta es una dirección es una marcha es planificación es movimiento todos estos conceptos y los que nos faltan nos están recordando que hay un punto de partida hay una meta hay pues eso una ruta que tenemos que seguir y nos preparamos para hacer un viaje nos preparamos para caminar nos preparamos para desinstalarnos y movernos hacia un objetivo que consideramos que es significativo para todos nosotros un itinerario supone que la persona se hace que crece que esté en proceso continuo no significa que cumplí 20 años y ya lo tengo todo no significa que ya me gradué ya lo tengo todo hecho ya me casé ya lo tengo todo hecho ya tengo mi casa ya tengo a mi familia ya está todo dicho aquí hay una frase que resume todo lo que queremos toda la persona durante toda su vida cuando referimos a toda la persona estamos pensando en todas sus dimensiones al mismo tiempo lo físico lo psicológico lo intelectual lo existencial y lo espiritual y la persona considerada en todos los ciclos de su vida el niño el adolescente el joven adulto el adulto mayor el anciano quizás vamos a empezar a tratarnos desde lo que uno considera que que nos va a tocar a nosotros que es más o menos cuando nos consideramos jóvenes adultos o jóvenes que me toca vivir en este momento y vamos a considerar también estos aspectos de nuestra vida el itinerario parte de la persona que busca que pregunta así como le les pregunta a Jesús ¿qué buscan? ¿qué buscan? pues la persona se pone en camino porque busca porque pregunta ¿qué es esto? porque desea y quiere preguntarse si sus deseos corresponden a Dios o son deseos muy centrados en sí mismo un itinerario es para una persona que está dispuesta a convertirse a lo mejor de sí mismo de sí mismo es decir no está todo dicho en mi vida parece que puede haber algún cambio sea personal o sea en mi ambiente o sea en mi vida de fe y aquí proponemos en este itinerario un regreso al corazón ¿sí? es vivir en la interioridad donde decidimos y expresamos lo mejor de nosotros mismos y es una persona que quiere compartir que ama que sirve el que no quiere preguntarse si su relación puede mejorar con los demás pues se queda en casita y no se relaciona con nadie ¿no? no se complica la vida y el que ama saben que que se complica la existencia pero también la disfruta y tiene otra plenitud y quien quiere preguntarse ¿puedo hacer algo por los demás? significa que es un servicio así vamos viendo lo que es la meta lo que es un caminar y qué supone que la persona la estamos considerando como un proceso en todas sus dimensiones y toda la vida con esas preguntas y esos deseos un itinerario significa transformación existencial y espiritual en la vida diaria y esto quiero subrayar la vida diaria aquí no estamos proponiendo que hay que estar todo el tiempo en la iglesia o con cuestiones de iglesia o cuestiones de religión sí tenemos aquí los tips las claves para poder hacer camino pero es en la vida diaria donde tenemos que vivirlo y cuando decimos vida diaria es mi familia es mi trabajo es mi ambiente es mi enfermedad es mi vejez son mis achaques todo lo que forma parte de mi existencia una transformación en la cual reconocemos que Dios nos está acompañando para vivir una vida según Dios eso es lo que llamamos espiritualidad cuando le damos lugar en nuestra vida a esa presencia de nuestro Señor Jesús San Agustín lo dice de una manera muy bella y que nosotros hemos recogido corazón y alma dirigidos hacia Dios en un itinerario importa más la intencionalidad que lo que hacemos y decimos esta pregunta ¿desde dónde haces lo que haces? es más importante lo que va por debajo lo que suscita vida es decir externamente podemos ver que la gente hace cosas muy ordinarias muy normales pero incluso el barrer el lavar el cocinar ¿desde dónde lo hago? desde una conciencia de mi vida de fe de que el Espíritu Santo me inhabita me mueve me hace buscar las cosas de Dios entre las ollas entre los cacharros está hasta Dios decía Santa Teresa y si no somos capaces de reconocerle caminando nuestra vida diaria es que no no nos hemos enterado de muchas cosas y aquí la palabrita lo que haces desde el corazón es muy importante por eso este itinerario te va a invitar te va a motivar para que regreses a tu corazón que es la consigna agustiniana tenemos un itinerario ciertamente más que teoría es vida los contenidos que vamos proponiendo solamente nos servirán si suscitan si mantienen y dirigen un proceso de transformación de vida a veces la gente se queja pero es que los contenidos son muy muy breves cuando elaboramos peregrinos 1 la gran dificultad que teníamos era dejar los contenidos en una sola paginita de una sola cara de una mitad de hoja y había un libro del instructor del formador pero bueno nos dimos cuenta que de esas breves exposiciones de contenidos nos daban la oportunidad para profundizar en lo que es nuestra vida los agustinos recoletos te proponemos un itinerario lo suficientemente definido para suscitar vida y despertar una transformación existencial y espiritual y carismática que esto va a ser como lo lo específico va a ser el plus la invitación que nosotros hacemos y ese itinerario tiene estos ocho pasos que los vamos a a desmenuzar en la próxima sesión caminar en el escampado de la vida la formación como señales en el camino quienes ya están trabajando peregrinos uno peregrinos dos se dan cuenta que estos son los pasos que vamos tratando en cada uno de los temas testigos y testimonios regresar al corazón pan para el camino que es la palabra la oración guardar en el corazón compartir y crear fraternidad y una forma de vivir que es comprometerse en el servicio yo creo que estas son la forma como la la proponemos el itinerario que estamos proponiendo y aquí viene lo que indicaba al inicio de los itinerarios al itinerario y en esta imagen ahí ven el río Amazonas allá donde Labria donde tenemos la misión ¿verdad? un río son muchos ríos un camino son muchos caminos y un itinerario son muchos itinerarios y siguiendo nuestro itinerario Agustino Recoleto nos damos cuenta que se alimenta de muchos afluentes el primer afluente como lo veíamos la sesión pasada es el ideal de la primera comunidad cristiana de Jerusalén escrita en los hechos de los apóstoles ¿se acuerdan? se mantenían en la enseñanza de los apóstoles en la oración en el compartir el pan y tener una sola alma y un solo corazón el afluente de San Agustín y aquí pongo los años en los que vivió para recordar y evocar solamente donde estamos 354-430 el afluente de la recolección y su forma de vivir su forma de vivir es un documento que tenemos para guiarnos y si nacimos en 1588 esta forma de vivir recoge todas las inquietudes del siglo XVI y los avatares históricos de nuestra orden la orden tiene más de 400 años y la vida y testimonio de tanto religioso religiosas y seglares Agustino Recoletos una de ellas es Magdalena de Nagasaki la patrona de los seglares hasta los laicos del presente hay muchas personas que individualmente o fraternidades como tales se convierten en esos afluentes que van dando vida y van convirtiendo y dando vida a nuestro itinerario Agustino Recoleto vamos a recorrer estos itinerarios de una forma un poquito más más detenida los itinerarios en los Agustinos Recoletos yo me he traído hoy mi mi crucecita sí y yo creo que ustedes han visto a más de alguna persona un solo corazón y una sola alma en Dios que es el la frase sí la consigna que resume lo que nosotros queremos vivir una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios este dirigidos lo añadió San Agustín no voy a explicar el texto de hecho dice un corazón y una sola alma y San Agustín dijo voy a poner primero el alma y luego el corazón después ya en algún momento trataremos de explicar la razón por la que lo hizo el primer afluente la primera comunidad de Jerusalén y solamente digo lo que ya mencionaba se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en la fracción del pan y en las oraciones es como muy centrado en la vida espiritual las cosas de piedad y la segunda la multitud de creyentes tenían un solo corazón y una sola alma y lo tenían todo en común este todo en común ya lo expliqué con más amplitud en su momento y yo creo que es lo que nosotros pues vamos a ir practicando mientras nos damos cuenta que no solamente ponerlo material sino poner la vida compartiendo vida compartiendo afectos compartiendo búsquedas inquietudes sufrimientos lo que vamos viviendo en la vida esta es la primera comunidad de Jerusalén y la segunda son las confesiones de San Agustín este libro va a ser muy significativo en nuestro caminar en nuestro itinerario y yo sé que a veces le tenemos demasiado respeto el volumen 3 de las confesiones va a ser una explicación de las confesiones de San Agustín tratando de de adaptarla a esta pedagogía a este itinerario que tenemos en los distintos documentos yo sé que esto lo van a olvidar al menos evocar ya si un día me dijeron que las confesiones de San Agustín era un documento muy importante y digo lo siguiente las confesiones tiene tres objetivos el primero es la confesión de los pecados de San Agustín es lo que normalmente la gente dice ah si es un gran pecador y ahí dejó escrito las envergüenzadas que hizo en su vida no San Agustín también expresa su alabanza a Dios y su profesión de fe en él son tres cosas no solamente es una y si lo queremos resumir diríamos es la confesión de su miseria de su pequeñez y la misericordia de Dios por eso engancha tanto quienes lo leen en profundidad quienes lo lo rumian lo quienes lo lo consideran y lo estudian dicen yo me reconozco en la vida de San Agustín mi contexto es distinto mis circunstancias son distintas soy mujer estoy casado tal pero al final de cuentas mi caminar es reconocer mi pequeñez mi miseria pero la grandeza de Dios que se expresa sobre todo en la misericordia vamos a encontrar en este libro de las confesiones un método que es muy propio de San Agustín él analiza su vida desde tres perspectivas la externa la interna y la trascendente y después la combinación la va a vivir en su memoria la memoria va a ser un concepto muy especial y va a haber un temita pues en el libro que corresponda para la memoria personal y la memoria que tenemos de las cosas de Dios en primer lugar describe lo que sucedió y lo que él hizo quienes haya enojeado un poquito las confesiones él cuenta por ejemplo el robo de las peras las peras verdes yo tenía mejores en casa pero hay que darnos cuenta que a veces la maldad por sí misma nos pareciera que la buscamos nada más la maldad por la maldad bueno y después con la memoria recuerda su pasado investiga cómo estaba su corazón en aquel momento y luego intenta investigar la situación psicológica subyacente a los sucesos es como decir San Agustín escribe esto cuando tenía más de 30 años y lo de las peras pues era un adolescente y dice ¿y cómo andaba yo? para darse cuenta que estaba lejos de Dios que estaba muy centrado en sí mismo en la maldad o seguir nada más el ser arrastrado por los amigos nada más por decir a veces por quedar bien con mis amigos por no quedarme atrás ¿qué había en aquel momento? y por último tras colocar ante Dios el problema humano descrito en su exterioridad e interioridad intenta comprenderlo de nuevo pero esta vez desde la perspectiva de uno que trasciende a los hombres es decir ahora te presento este hecho a ti Señor y como lo contemplo desde verme imbuido de gracia de tu presencia de tu amor y estas son las confesiones luego describe no solo el problema en su crudeza y seriedad sino también el camino para superarlo y el reconocimiento del yo y de Dios son simultáneos cuando esto sucede a la vez se produce la conversión San Agustín no solamente nos trata de hacer sus memorias a ver si si se vendían trataba de animar a hombres y mujeres de todo tiempo a reconocer su vida a conocerse a la luz de la verdad la verdad con mayúsculas reconocer su verdad yo no quiero vivir en falsedad yo quiero realmente sentirme animado por el Señor pues este va a ser un libro que lo daremos a desmenuzar ya mucha gente lo ha estudiado porque son las confesiones pues el afluente principal de lo agustiniano en las confesiones vamos a encontrar varias cosas y son como varios itinerarios por eso hablo en plural el primero es la biografía vocación y misión en este itinerario en el itinerario agustiniano nosotros estamos proponiendo que nos conozcamos y que hablemos de nuestra vida San Agustín lo primero que nos va a decir es que se ha reconciliado con su historia familiar reconoce que ha sido muy bien acogido en su familia que le han dado raíces aunque se bautizó ya con 33 años en realidad desde que nació le pusieron la señal de la cruz le dieron a saborear la sal como los primeros pasos de esa educación cristiana y la educación sabemos que fue exquisita por eso llegó a ser la lumbrera que reconocemos la historia que él reconoce y la traduce en historia de salvación y algo que lo caracteriza y que quizás lo que más enganche un corazón inquieto cuánta falta nos hacen los hombres y mujeres inquietos los que desean los que buscan y ahí nos va describiendo sus afectos sus valores sus ideales sus proyectos su sentido de vida así como lo vivió San Agustín nosotros pretendemos que en las fraternidades hagamos este proceso un tercer momento es el encuentro con Dios la certeza de Dios dos frases elocuentes que vamos a encontrar en las confecciones no tengo duda de que existes cuántos hermanos y hermanas todavía siguen con esas dudas de fe no tengo duda de que te amo es un hallazgo y es un encuentro después de esa búsqueda y de esos deseos qué maravilloso no tengo duda de que te amo posteriormente viene lo que es la vocación una vez que se siente seguro en Dios no solamente se bautiza y es un buen cristiano padre de familia esposo no no San Agustín se da cuenta que Dios le está pidiendo lo máximo y la palabrita le está pidiendo que seas siervo de los demás y lo primero empieza por un formar una comunidad una comunidad de amigos que se van a consagrar a qué a estudiar la Sagrada Escritura se van a dedicar a reflexionar sobre las verdades de la fe para poder compartirlas y va a formar las primeras comunidades agustinianas muchos de los primeros miembros de estas comunidades fueron los obispos que promovieron la vida allá donde pues en todo el norte de África que participaron en varios concilios y al final la misión San Agustín estaba muy cómodo en ese grupito de amigos en esa pequeña comunidad en su pueblo pero le le eligen sacerdote y obispo y él entiende que que así como el Señor ha tenido piedad y misericordia de él él también tiene que atender a los demás me manda a servir y por eso se hace pastor presbítero y obispo se entiende este primer itinerario verdad biografía vocación y misión esto es lo que proponemos para nuestras fraternidades en los distintos temas que vamos viendo segundo itinerario transformación existencial y espiritual San Agustín va a insistir no nos acercamos a Dios no entendemos a Dios porque vivimos dispersos y esta es una realidad que estamos viviendo dispersos por las noticias porque tenemos muchas actividades tenemos mucho trabajo vivimos dispersos en tantas cosas verdad y él propone la unificación de nuestro corazón por eso es insiste regresa al corazón para que hagas las cosas desde el corazón y por amor y esto solamente es posible unificarlo en el Señor cuando nuestro corazón está unificado en él entonces vivimos de certezas y esa va a ser la experiencia fundante lo otro es dispersión decir en el fútbol en las telenovelas en el trabajo en no sé no sean en vicios sino decir quiero unificar mi corazón en mi Dios y esa va a ser la certeza que nos va a mover y después del corazón unificado a la unión de corazones cuando alguien dice ya sé dónde estoy afianzado fundamentado ahora es que busco a otros hermanos y buscamos la comunidad del corazón unificado a la unión de corazones y eso es la fraternidad eso es la comunidad religiosa y el tercer paso es de la comunidad fraterna de la fraternidad a sentir con la iglesia y esa es la comunión la catolicidad el servicio y la misión se dan cuenta que son tres pasos bien significativos y hermosos empiezo con mi corazón voy a la comunidad y después tengo ese sentido de iglesia por eso quien no siente a la iglesia difícilmente va a entender la comunidad quien no entiende la comunidad es porque no ha habido unificación de su corazón se entiende ¿verdad? tercer itinerario este va a ser un poquito complicado pero al menos deseo que me capten la idea lo que pueda explicar un poquito la idea relación y servicio de la subjetividad a la alteridad es decir podemos estar centrados en nosotros mismos el yo, 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 yo o pensar en el tú en el otro en el otro con mayúscula esto aunque parece que la teoría es muy sencillo sabemos que es todo un aprendizaje es decir ya no soy yo es también mi hermano y no solamente soy yo y mi hermano somos mi hermano y yo delante de Dios y entonces vivir de Dios ya no solamente de mis caprichos o de los caprichos que me despiertan los demás de las reacciones que tomo ante los demás entonces de mi vida a tu vida a tu palabra y es cuando empezamos a decirnos bueno eso es lo que yo pienso y eso es lo que tú piensas pero qué qué piensa Dios de esta realidad nos preguntamos de la luz de la palabra lo que más nos conviene se entiende ¿verdad? del yo, yo, yo al tú al decir señor tú tienes mucho que decir y lo tienes que decir a través de tu palabra que queremos leer con mucha frecuencia de la relación personal con Dios a la obediencia del servicio y la misión lo agustiniano no es solamente para quedarnos con nosotros sino es para dar el salto y preguntar qué quieres que haga por los demás aquí hay una frase bien bonita de San Agustín de las confesiones como se entiende San Agustín que no puede quedarse comodito en su comunidad pues se entiende que le está enviando a la misión como pastor y dice esta frase estos tus siervos mis hermanos son mis dueños tú me mandas que esté a su servicio si quiero vivir contigo de ti no tiene desperdicio mis hermanos son mis dueños cuántas veces yo cuando leo esta esta frase digo a veces pensamos que mi tiempo es mi tiempo mi tiempo mis cualidades mi formación es para los demás para aquellos que son mis dueños los que necesitan recibir esta formación hermosa esa frase de la relación al servicio San Agustín escribió una regla para los que querían vivir con él y solamente indico los elementos más básicos la regla de San Agustín aquí está en la foto está tomando la está entregando la regla a los demás un modo de amar a Dios y al prójimo o la vocación específico carismática se resume así esto es para lo que os habéis reunido tener una sola alma y un solo corazón hacia Dios esa es la comunidad esto es lo que más de alguno lleva que se acerca a nuestra manera de vivir el evangelio de seguir a Jesús vivir unánimes en la casa y tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios esa es la comunidad y retomamos lo que mencionaba en el segundo itinerario del yo individual unificado al nosotros unificado no estamos reunidos por intereses personales ni por aficiones comunes estamos reunidos porque nos sentimos convocados por Dios de lo propio a lo común nosotros tenemos muchos textos en los cuales Agustín me dice ¿quieres saber cuánto has progresado en la vida cristiana en la vida Agustino Recoleta cuanto más te preocupas de lo común que de lo propio de lo común a tener un alma la de Cristo a veces decir no es solamente mi alma mis búsquedas sino es tener los sentimientos de Cristo al Padre esto lo definimos como la meta de la formación que dura toda la vida llegar a tener los mismos sentimientos de Jesús hacia su Padre Dios casi nada eso es santidad eso es eso es perfección y de la comunidad a la comunión con la iglesia de alguna manera San Agustín nos vuelve a recordar en la regla para todas las comunidades no solamente los agustinos les decía la sesión pasada que hay un montón de familias que siguen la regla de San Agustín después de del San Agustín vamos a un salto hasta el siglo XVI el itinerario de la recolección ya expliqué que recolección viene de recogimiento hablé de la del siglo XVI con la reforma contra reforma de la revitalización de las familias religiosas y una de esas expresiones es el recogimiento silencio más piedad más más deseo de dedicación a la a la mística disculpen y esto va a ser un poquito más complicado pero cuando digan y la recolección que añade pues cosas muy hermosas pasión por la vida religiosa la palabrita mansiones significa amantes de la vida espiritual amantes del seguimiento de Jesús es una expresión de un inconformismo frente a la acomodación nos hace falta mucho todavía por eso es un elemento tan importante es vivir inconformes insatisfechos no podemos estar acomodados a lo que a lo que a lo que se vive a lo que me propone voy a decir el mundo la sociedad la comodidad el hedonismo el aprovechate la injusticia el que tantas cosas no es un modo de vida más austero más exigente en definitiva la palabrita revitalización frente al contemporizar es decir no pues todo el mundo lo hace que me da vida nos preguntamos tensión hacia el más del amor a veces la palabrita clave nada más es este más que tengo aquí entre comillas más oración más fraternidad más justicia más más piedad más preocupación de lo común es el más del espíritu y hay una frase que está en esta forma de vivir nuestro blanco es el amar a Dios y nuestro cuidado todo lo que de más cerca a ello no se enciende y aquí está en esta imagen fray Luis de León que escribió esta forma de vivir fray Luis de León es uno de los profesores catedráticos más famosos de su tiempo si la orden nació en 1588 la forma de vivir la teníamos muy poquito más adelante no sé si al año siguiente ya es fray Luis de León y este grupito de catedráticos pensadores inquietos pues describieron lo que nos tocaba vivir todo en clave comunitaria de recolección recogimiento desapropiación son palabras técnicas el desapropiación significa no te lo apropies no digas que esto es tuyo que tú eres el más inteligente el más servicial el más humilde no no es como decir el Señor me lo ha dado es la gracia para este don este talento para los demás y en una palabra que lo resume todo amor como recolección no sabemos que es un amor no erótico no un amor no sentimental sino es el amor que hemos recibido de nuestros años otro afluente el quinto ya vamos el itinerario de la historia Agustino Recoleta sería muy largo explicar lo que es la historia de 400 años este este mapa está en muchos lugares en muchos ministerios aquí está recogida hasta el 12 que cumplimos un siglo como reconocimiento como orden nacimos 588 se puede la línea de la historia de la vida de la de la orden la primera era la presencia hermítica es decir vivimos y venimos desde San Agustín después en la recolección 1588 la dimensión misionera nos han escuchado que que desde el 1605 fuimos a Filipinas la historia de los Agustinos Recoletos o la historia de Filipinas está muy vinculada a la presencia de los Agustinos Recoletos y hubo una guerra de Filipina a finales del siglo XIX en el cual fueron expulsados de Filipinas de hecho fueron martirizados mucha gente y fueron volvieron a España a Europa y como había mucha gente en los conventos pues empezó esa misión hacia América empezando por por Brasil Panamá Venezuela y ahí un poquito lo demás y después en el siglo XX a mediados del siglo XX el abrirnos o disponernos a otros apostolados hoy tenemos unos cuantos colegios varios colegios en algunas provincias muchas obras sociales y bueno las parroquias a las cuales se dedica la mayor parte de nuestra gente todo esto ha ido configurando también nuestro nuestro caminar el gran el gran itinerario que nosotros vamos viviendo y también las fraternidades seglares tienen su itinerario y dije alguna palabrita la vez pasada hoy que podemos decir pues que las cofradías surgieron en torno a las familias religiosas para alimentarse de su espiritualidad el hecho de compartir si estamos en un ministerio que es San Agustín vamos a celebrar San Agustín que es Tarrita vamos a celebrar Santa Rita que es San Nicolás que es la Virgen de la Consolación y nacieron los grupitos que tuvieron una piedad especial por alguno de los santos o de la Virgen y se hicieron las pequeñas o grandes cofradías una de las más alimentadas más propiciadas es la de la Virgen de la Consolación o de la Correa de hecho muchas mujeres pues vivían esta este compromiso de esta devoción y esta entrega a la Virgen en el siglo diecisiete nuestra presencia en Japón ahí tenemos unos cuantos mártires ahí una de las terciarias fue Santa Magdalena de Nagasaki murió jovencita era la traductora era la catequista de en el Japón para los misioneros y bueno por querer mencionarle en su lugar el siglo diecinueve fue muy complicado para los religiosos y los terciarios en España vino esa el movimiento vamos a decirlo de la desamortización que consistía en vamos a quitarle vamos a cerrar los conventos y vamos a quitar las tierras y todas las propiedades y vamos a exclaustrar a todos hombres y mujeres pues casi se acaban algunas familias religiosas desde entonces ya no se recuperaron nosotros pues seguimos aquí con pues cerca de mil religiosos y las religiosas contemplativas algo semejante y después está el fenómeno de otras grandes familias religiosas que cuando hay adversidad y si nos acercamos a Dios siempre hay vida y hay vitalidad y han surgido otras familias inspiradas en la espiritualidad y carisma Agustino Recolet en el siglo veinte trajo un nuevo aire la orden dio la preferencia a la cofradía de la virgen de la consolación que quedó establecida en gran parte de nuestros ministerios y cuando unos lustros más tarde se comenzó a implantar la orden tercera esta encontró en la cofradía un buen vivero alguna gente todavía se sigue considerando tercera orden esto ya de la tercera orden o de las cofradías hemos pasado hemos dado otro paso sigo con el itinerario de las fraternidades seglares Agustinas Recoletas la orden siempre ha estado pendiente quizás en algunos momentos con más intensidad con más acento con más entrega y ese interés se manifiesta sobre todo cuando se publicó el catecismo del terciario y el primer manual en el 1949 estamos hablando antes del concilio y en el contexto del Vaticano II se dejó de hablar de tercera orden y se puso el acento en las asociaciones de laicos a las familias religiosas yo les decía disculpen la terminología eso de primera orden segunda orden y tercera orden yo creo que es una igualdad más que una jerarquización de grupos que siguen la espiritualidad de Agustino Recoleta y continuando con esta renovación en el año 1984 se aprobó la regla de vida y los estatutos generales y también se comenzó a llamar fraternidad seglar o sea que desde el 84 la orden oficializó el nombre de fraternidad seglar Agustino Recoleta en vez de orden tercero y la vocación y asociación de los fieles laicos constituye ahora una primavera del espíritu decía este documento de Juan Pablo II Cristi Fidelis Laisi del número 29 es como decir es el tiempo de los laicos y iniciaba la sesión pasada con dos frases el Papa Francisco nos invitaba a poner nuestro carisma y espiritualidad en las manos de los laicos y decía el Piero General y no conozco otras manos mejores para depositarlo que las manos de los seglares Agustino Recoleta casi nada y en el año 2015 se renovó la regla de vida de los seglares y se comenzó la revisión del manual ya todos cuentan al menos los que están en formación o los fraternos las fraternas todos cuentan con su manual y con una regla de vida que estamos haciendo una edición para que sea autónoma del manual más llevadera para el estudio que facilite las cosas tenemos un itinerario de la fraternidad y que dicen los laicos de sí mismos y con esto termino es la última de orden tercera a fraternidad seglar yo creo que todos tenemos asumido no somos una orden tercera somos una fraternidad seglar no somos un grupo parroquial si reclamamos nuestra identidad nuestra pertenencia a la familia Agustino Recoleta por carisma y espiritualidad es cosa del espíritu no es del fraile simpático del ministerio en el cual nos llevamos bien y qué dicen los fraternos de sí mismos queremos más identidad y más autonomía es decir somos seglares adultos responsables de su propia vocación de su misión necesitamos más formación para formar a los demás fraternos si esta esta sesión es esta explicación pues bien la hago yo pero a mí me encantaría que dentro de un año o poquito más fuesen los mismos laicos quienes expusiesen estas cosas verdad porque son los que lo están viviendo necesitamos asesores idóneos que nos acompañen que nos conozcan que nos sientan de la familia pero que nos dejen tomar las riendas de la fraternidad para nosotros decir por dónde nos lleva el espíritu y también dicen queremos recibir recrear y transmitir la vocación y el carisma agustino recoleto para dar vida para dar fruto si es una preocupación sobre todo en algunas fraternidades donde pues fueron muy numerosos numerosas y poco a poco se van quedando tan reducidas que casi ha desaparecido y les digo que contamos con el programa de formación peregrinos para caminar juntos es el gran lema de este sexenio y que deseamos que no sea solamente para estos años sino para lo que está por venir disculpen que haya sido todo seguido por pues el propósito de que otra gente lo pueda haber seguido pero si hay alguna pregunta pues contesto en lo que pueda responder si hay alguna inquietud que falte claridad ¿sí? de acuerdo levantan la mano y ahí John si me si me va diciendo oye aquí levantaron la mano seis o uno o ninguno pues también si algo no ha quedado suficientemente claro si creen que tengo que insistir y repetir ¿sí? todo empieza con Jesús seguir a Jesús ¿sí? y el itinerario que implica movimiento implica un tipo de persona un estilo de persona ¿cómo entendemos a la persona ¿verdad? y el itinerario es es un una desembocadura de muchos itinerarios y el primero es la primera comunidad de Jerusalén después viene la presencia de San Agustín especialmente en las confesiones ahí dije cuatro cuatro itinerarios que que podemos descubrir en las confesiones en la regla de vida después en la recolección en la forma de vivir y después en la historia de nuestra propia orden y finalmente cómo ha sido el itinerario el desarrollo de la fraternidad segura de la próxima y